Antes de comenzar a resolver nuestra ecuación, diremos que en el canal ya tenemos un vídeo subido de una ecuación muy parecida a esta, el cual os dejaré por aquí para que le echéis también un vistazo. También lo dejaré al final de este vídeo para que veamos antes este y después el que quiera que vaya a ver el otro vídeo. Bien, vamos a comenzar a resolver nuestra ecuación. Lo primero que vamos a hacer es, los exponentes tenemos seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Por tanto, para buscar un cambio de variables y poder resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es poner en los dos exponentes o bien en función de seno al cuadrado o bien de coseno al cuadrado. Tenemos una fórmula en trigonometría, la cual nos relaciona seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Esta fórmula nos dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por tanto, si en esta fórmula despejamos, por ejemplo, el seno, nos quedará seno al cuadrado de x igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, vamos a reescribir nuestra ecuación. Vamos a poner 2 elevado y ahora en vez de seno al cuadrado de x, vamos a poner lo que hemos hallado aquí. 1 menos coseno al cuadrado de x y el resto de nuestra ecuación la vamos a copiar igual 2 elevado al coseno al cuadrado de x igual a 3. Vale, ahora tenemos una propiedad que es a elevado a b menos c. Es lo que tenemos aquí. Esta propiedad de las potencias nos dice que si tenemos una base elevada a la recta de dos exponentes, esto será igual a a elevado a b dividido a elevado a c. Vamos a utilizar esta propiedad de las potencias en nuestro ejemplo y nos quedaría 2 elevado al primer exponente, 2 elevado a 1, dividido 2 elevado al coseno al cuadrado de x. Hemos utilizado aquí aquella propiedad de las potencias. El resto de la ecuación continuamos dejándolo de la misma forma. 2 elevado al coseno al cuadrado de x igual a 3. Ahora ya, como queríamos, hemos puesto nuestra ecuación en función de coseno al cuadrado. Y ahora podemos observar que sí podemos realizar un cambio de variable. ¿Cuál va a ser dicho cambio de variable? Pues nos fijamos que tenemos 2 elevado al coseno al cuadrado de x. Por tanto, vamos a poner que p es igual a 2 elevado al coseno al cuadrado de x. Este será el cambio de variable que vamos a realizar. Y nuestra ecuación, realizando dicho cambio de variable, quedará 2 elevado a 1 es 2. Dividido. Ahora, en vez de 2 elevado al coseno al cuadrado de x, vamos a poner p. Más, en vez de 2 elevado al coseno al cuadrado de x, vamos a poner p. Y esto será igual a 3. Por tanto, esta va a ser la ecuación que vamos a tener que resolver para hallar nuestras soluciones. Vamos a borrar y continuamos resolviéndolas por aquí arriba. Bien, vamos a continuar resolviendo lo que teníamos. Lo que vamos a hacer ahora aquí es multiplicar por p en ambos lados de la igualdad. Y nos va a quedar como p por 2 partido p más p igual a 3 por p. Lo que hemos hecho es multiplicar aquí por p, pero en ambos lados de nuestra igualdad. Vamos ahora a multiplicar los paréntesis. p por 2 partido p nos queda 2. p por p nos queda p al cuadrado. Y esto será igual a 3 por p. Bien, lo que vamos a hacer ahora es reordenar los términos. Vamos a poner primero p al cuadrado. Ahora este 3 por p lo vamos a pasar a la izquierda, pero en negativo. Y el 2 más 2. Y en este lado, como no nos ha quedado nada, nos quedaría un 0. Nos queda ahora esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación la podríamos resolver de muchas maneras. Pero vamos a utilizar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Nos quedará que p es igual a menos b. b es menos 3, por tanto, más 3, más menos la raíz de 3 al cuadrado, que son 9, menos 4 por 1 y por 2. Partido 2 por 1. Bien, nos quedará 3 más menos 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1. Nos quedaría raíz de 1, que es 1 partido por 2. Por tanto, de aquí vamos a sacar dos soluciones que serán p1 igual a 3 más 1 partido 2, que es 4 partido 2, que es 2. Y p2, que es igual a 3 menos 1 partido 2, es decir, 1. Vale, ya habríamos hallado las soluciones de p. Pero para resolver nuestra ecuación tendremos que deshacer este cambio de variable que hemos hecho aquí. Ya que lo que queremos son los valores de x para que se cumpla nuestra ecuación. Por tanto, vamos a deshacer dicho cambio de variable. Vamos a deshacer el cambio de variable. Primero vamos a hacerlo con la primera solución que nos ha dado p. Y nos quedaría que 2 elevado al coseno cuadrado de x va a ser igual a lo que nos ha dado p, que es 2. Como en este 2 en el exponente no pone nada, pues estaría elevado a 1. Como ahora tenemos una igualdad de dos potencias con la misma base, igualamos los exponentes. Y nos queda coseno cuadrado de x igual a 1. Si ahora tomamos raíz en ambos lados, la raíz del coseno cuadrado es igual al valor absoluto del coseno. Y la raíz de 1 es 1. Por tanto, de aquí sacamos que coseno de x es igual a más y a menos 1. Bien, ¿cuándo el coseno de x vale o 1 o menos 1? El coseno de x valdrá más 1 cuando x es 0. Y el coseno de x valdrá menos 1 cuando x es 180. Vale. Por tanto, nos fijamos que si tenemos nuestra circunferencia goniométrica, las soluciones aquí serían en 0 y en 180. O lo que es lo mismo, cada vez que damos media vuelta de la circunferencia. Por tanto, estas dos soluciones las podríamos juntar en una sola solución, que sería x igual a 180 por k, con k perteneciente a los números enteros. Lo que hace referencia a lo que hemos dicho, que la solución estaría cada vez que damos media vuelta a la circunferencia. Esto sería en grados. Si lo ponemos en radianes, pues la solución sería x igual a pi por k, con k en los enteros, ya que pi hace referencia a 180. Por lo tanto, estas serían las primeras soluciones de nuestra ecuación. Bueno, vamos ahora con la segunda p que nos ha dado. Bien, hemos puesto por aquí las soluciones que ya hemos calculado, tanto en grados como en radianes. Vamos ahora con la otra p que nos habían dado antes. Tenemos, por tanto, ahora que 2 elevado al coseno cuadrado de x es igual a 1. Sabemos que 1 es lo mismo que 2 elevado a 0. Este paso es importante, porque ahora podemos ver que de nuevo tenemos una igualdad de potencia de la misma base. Por tanto, lo que hacemos es igualar los exponentes. Y nos queda el coseno cuadrado de x es igual a 0. Bueno, primero vamos a despejar el coseno. ¿Cómo? Pues igual que antes, vamos a tomar raíz en ambos lados. Aquí nos va a quedar, por tanto, que el coseno de x es igual a la raíz de 0, que es 0. Bien, ahora, ¿cuándo el coseno de x será igual a 0? Pues, o bien, cuando x valga 90 grados, o bien, cuando x valga 270 grados. Entonces, en nuestra circunferencia goniométrica sería cuando x vale 90, que es aquí, o cuando x vale 270, que es aquí. ¿Cómo podríamos ahora juntar las dos soluciones en una sola solución, como hemos hecho antes? Pues nos fijamos que ahora las soluciones también se encuentran cada vez que damos media vuelta a la circunferencia. Por tanto, al igual que antes, vamos a tener 180 por k. Solo que ahora la primera solución no está en el 0, sino que está en el 90. Por lo tanto, 90 más 180 por k, con k en los números enteros. Y estas serían las soluciones de nuestra ecuación que nos ha dado con la segunda p. Si lo ponemos también en radianes, pues sería 90 grados en radianes, son pi medios, más pi por k, con k perteneciente a feta. Bien, ahora, vamos a tratar de unir... Realmente el ejercicio ya estaría terminado. Pero vamos a tratar de unir todas las soluciones en una sola expresión. Si nos fijamos en nuestra circunferencia, las soluciones serían en estos cuatro puntos. ¿Qué tienen en común estos cuatro puntos? Pues que todos se encuentran a la misma distancia. Por tanto, todas estas soluciones podríamos en realidad juntarlas en una sola solución. Una sola solución que empezaría en el 0, por tanto sería 0 más i, que sería solución cada vez que avanzamos 90 grados. Pues entonces sería 0 más 90 por k. Como es 0, pues el 0 no hace falta ponerlo. Sería x igual a 90 por k. Esta solución hace referencia a lo que hemos calculado. Y juntaría en una sola expresión todas estas soluciones y todas estas soluciones. Por tanto, también lo vamos a poner en radianes, ya que lo estamos poniendo, que sería pi medios por k, con k en los enteros. Y con esto, ahora sí, vamos a borrar ya lo demás para no liarnos. Con esto sí tendríamos todas las soluciones de nuestra ecuación del principio agrupadas en una sola expresión, tanto en grados como en radianes. Y con esto ya habríamos terminado de resolver la ecuación del vídeo de hoy.